¡Suscríbete al canal! En Facebook Market Y otro par los encontré en el Tianguis Y de hecho las otras dos que les voy a mostrar No son Kellys Pero son más o menos como que del tamaño Entonces bueno, les voy a mostrar esas también Pero bueno, sin más ni más, empecemos Y también tengo unos accesorios y unos zapatitos Que les voy a mostrar Y bueno, vamos a empezar Y voy a mover la cámara un poquito hacia enfrente Para irlos poniendo ahí Bueno, la primera es esta Kelly ¡Vean qué bonita! Y trae este vestidito Que este vestidito es uno de mis favoritos Yo de hecho este vestidito lo tengo Y me gusta ponérselo a Annie Con unas gotitas que le tengo Me encanta como se le ve Pero sí, es esta, vean qué bonita esta Kelly Tiene sus ojitos azules Sus labios así rosaditos Está súper bonita, me encanta esta Esta Kelly Y viene con estos zapatitos así en rojo Está muy, muy, muy bonita Esa Y encontré también a Tommy Vean, encontré a Tommy Trae su ropita un poquito sucia O sea, se tiene que limpiar Lo va a quitarse para lavarlo bien Pero pues me gustó Hay que un cabellito aquí, no sé, lo puedo quitar Ahí está Uy, no, trae otro Ahí está No se lo podía quitar Pero vean qué bonito este Tommy Está bien vestido así como para una boda Está súper elegante Tiene con sus zapatitos negros Con su traje así Este muy, muy elegante Muy, muy bonito Este Tommy me encantó Bueno, es ese Tengo que limpiarlos Los acabo de traer Y por eso los ven así sucios Porque tengo que lavarlos todavía Las ropitas y así Y vean, este de la siguiente Igual trae su ropita sucia De acá abajo De aquí arriba Tengo que lavarlo Pero está bien bonita Y vean el color de cabello de ella Trae así como Lo trae así como naranjita Pero trae así como lucecitas Entonces tiene un color Muy bonito de cabello Me encantó el cabello de ella Y está súper blanquita Y vean sus labios Me encanta el color de labios Que tiene ella Así como color Como rosado Ay, no sé Cómo se le dice ese color Pero me encanta Es un rosita Es que es un rosita Como muy, muy este Muy, muy bajito No sé Está muy bonito Y viene con estas Sandalias en rosa Very cute Y son así como Como las jellies Unas changlitas Esas jellies Está bien bonita Y la siguiente Es esta Y vean Esta que bonita Es una Kelly vestida De conejita Está perfecta Porque la Pascua Está por llegar Y vean Esta trae su cabello Vean el cabello de ella Trae así como Lo trae rubio todo Pero trae así como Luces también Trae el cabello así como Que más oscurito Y luego más clarito Y pues Entonces bueno Y trae pues Sus orejas Vean que bonita Lo más que el cajecito De ella también Se tiene que limpiar Pero fuera de eso Pues está perfectamente bien Y vean Trae su colita Y todo Está bien bonita Entonces esta Es una Kelly Y ahora voy Con un par Que hace mucho Mucho que los quería Y no los había comprado Porque siempre que los veía Los veía bastante caros Entonces no había tenido oportunidad De comprarlos Porque los había visto Solamente por Ebay Localmente no los había visto Solamente los había visto En Ebay Y los tienen alrededor De 35 dólares 40 dólares Más taxas O no más taxas Más el Bueno sí taxas Pero aparte El envío Ya iban a salir Vamos a decir como No sé De 45 dólares A 50 dólares Entonces Entre 40 y 50 dólares Entonces no los había comprado Y sino que vi que En Facebook Market Alguien los estaba vendiendo Y ya con envío Salían en 12 dólares Y yo dije yo Inmediatamente los voy a comprar Nunca había comprado Nada por ahí Y la verdad Sí me da un poco Me dio un poco de temor Pero dije bueno Espero que no me Que no me roben Que no sea un scam Pero sí Sí bueno Prefiero perder 12 dólares Y no más ¿Verdad? Por lo menos Me voy a arriesgar Porque más valía la pena Y pues sí Me arriesgué Y sí Valió la pena Porque vean Los que compré Encontré A Las Kelly's Tommy Kelly Vestidos de Bob Esponja Y Patricio Les muestro uno por uno Y están preciosos So sí Estos me gustaron Les digo 8 dólares Y ya con el envío Eran 4 dólares O me salieron como 12 dólares Con todo envío Pero me encantan Vean Es este Es este Vean los ojitos Vean el color de la boquita Qué bonito Y esto de aquí Es de plástico Esto también Lo demás es tela Están bien 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 bonitos Y vean los zapatitos Y los calcetas Así de Bob Esponja Me encantó Esta Esta Kelly Está preciosa Me encanta Me encanta Me encanta Y trae este Todo sellado Entonces no sé Este ni siquiera Por dónde se Si se le quite o no Se me hace que ni siquiera Se le puede quitar Porque yo no veo Por dónde Yo pensé que de aquí Se abría Pero estoy viendo Que no No tiene cierre Entonces este Creo que esto No se le quita No sé Pensé que lo hubieran puesto Como un velcro Pero bueno En realidad No importa Porque no se lo pienso quitar Pero hubiera sido Como que más padre Que le pusiera un velcro Y podérselo quitar Yo pienso Pero vean Qué bonito está Se asoma por ahí Entonces sí Es el Bob Esponja Y estos son del 2004 Estos salieron en el 2004 Y también Tenemos a El Patricio El Patrick Vean Y estilo los ojos Y la boca También así En forma de Así Digo Como de plástico Y lo demás Es de Así como peluchito Miren qué bonito Vean Me encanta el color De labios Que les pusieron A los dos Tienen los Los mismos tonos De labios Más que Tienen la boca cerrada Y estarían Te servían los llantitos Pero están preciosos Y les digo Estos salieron en el 2004 Y yo desde Desde entonces Que los quería Pero O bueno Desde entonces Después fue cuando Yo me di cuenta Que yo Ya por Cuando yo me di cuenta Ya no los encontré En tiendas Y les digo Los únicos Que he visto En internet Están súper caros Entonces Por eso es que No los había comprado Y pues hasta que Por fin Vi la oportunidad Y los compré Y me encantan Me encantan Me encantan Pero sí Son esos Entonces esos son Todos los que compré Y ahora les voy a mostrar Un par de muñequitas Que no son Kelly's Pero son Más o menos Del mismo tamaño Estas son unas muñequitas De los 70's Y estas son Originales De Hong Kong Estas muñequitas Originalmente Venían en unos Botecitos Como así Y venían adentro Se supone que eran Como refrescos Como botes de refresco Y vean Es la Dolly Coca-Cola Y les digo Ellas originalmente Venían en una En unos botecitos Este como de plástico En forma de Como de 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 lata Pero pues eran De plástico Obviamente Y venían Las muñequitas Adentro Entonces Esta era La Dolly Coca-Cola O sea Dolly Cola O sea Que la Como que Del refresco De cola Y vean Estos son Originales De Hong Kong Estos son De los 70's Me parece Y vean Que bonita Esa Me encanta Me encanta Los ojos Este Su trajecito Por eso es que Trae esta ropita Así Como del Del refresco Ese Eso es Esa Y vean Son un poquito Más chiquitas Que las Kelly's Pero pues Están bien Están 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 Funcionan así Y esta otra Es la de lima limón O sea Que estas venían En el botecito Del refresco De lima limón Y esta se llama Dolly Cola Y esta se llama Lily Lime Lily Limón O Lily Lima Pero vean Que bonitas Es entre piquitos Así también Todo Y esta trae su cabellito Así como en Pues Como rojizo Y aquella pues En brunette Más oscuro Pero están Preciosas Están preciosas Preciosas Entonces Estas Me encantan Estas les digo Las vi E inmediatamente Se agarré Y estas las encontré Estas fueron En el tianguis Estas no las encontré En tienda de segunda Estas cuatro fueron A tienda de segunda Estos dos Fueron por internet Y estas dos Fueron en el tianguis O sea que Todas las encontré En diferentes lugares Pero como que De un día Para otro Esas todas Este fueron Les digo Un día Que las compré Y luego Estas fueron Las compré Usa una semana Porque me acaban de llegar Y estas otras Las encontré Antier Creo O sea que Todas fueron Así como que Durante la misma semana Pero completamente A diferentes lugares Y bueno Ahora les voy a mostrar Unos zapatitos Y unos accesorios Que también compré Y estos fueron En la tienda de segunda En el mismo lugar Donde encontré Eso Y bueno Los primeros son estos Y vienen siendo Unos tenis de Ken Y son de la marca De Ken Lo verán ahí Y son así Son nada más Unos tenis en blanco Pero están bonitos Estos no estoy segura Si tengo esos Creo que no Me gustaron Y dije bueno Me los voy a llevar Este Porque creo que Estos no los tengo Pero se me hicieron bonitos Estos son esos Y estos Me encantaron Vean estas Son unas sandalias Y estas también Son este De la marca de Ken También dicen ahí Ken O sea son de la marca De Barbie De Mattel Pero sí Están bien padres Vean eso Y obviamente No traen la cosita aquí Porque pues se supone Que pues tiene que meter el pie Y obviamente no va a meter el dedo Entonces por eso viene así Pero Están padrísimas Estas me encantaron Estas Las sandalias Inclusive lo de abajo Vean traen así las líneas Y todo Estas están bien padres Son esas Unas sandalias Y los siguientes Son estos Y estos fueron Este Estos son para Barbie Obviamente Están preciosos estos No sé de qué Barbie serán La verdad Pero los vi allí Y dije yo Oh my goodness Estos están preciosos Y esos no los tenía Estos zapatos Entonces bueno Me los traje Voy a poner este acá Para que vean Este otro nada más Para mostrarles uno Pero vean Son como de plataforma Y traen así como Moldeado Como puros Este Como flores Y luego Corren así hacia arriba Y traen una flor acá arriba Son todos plateados Están súper bonitos estos Me encantaron estos Se me hicieron preciosos No sé Pero sí son esos Y les digo No estoy segura De qué muñecas sean Sé que son de Barbie Pero no sé De exactamente De qué Barbie A eso me refiero Pero se me hicieron Bien bonitos Y estos igual Estos De hecho creo que tengo Unos similares En negro Y me parece que Los tengo también En rojo Pero estos más que nada Me gustó el color Porque estoy segurísima Que no tengo unos En este color Y se me hicieron bonitos Vean esos Son así Esos son así Como unos Este High heels Pero sí más que nada De eso me gustó el color Porque es un color Así como color melón Es como un rosita Pero como un rosita Más como melón O sea no tanto Como rosita Rosita Sino que O sea como más opaco Están muy bonitos También encontré Unas tijeritas Que me encantan Los útiles Esos colores Este para muñecas Y bueno encontré Estas tijeras Que no abren ni nada Pero pues obviamente Este Son de muñequitas Están bonitas Encontré también Esto Que son unos Curuitos Que vean Yo traigo uno hoy Son neon style Y este se me hizo padre Porque yo tengo uno Pero la cajita Que yo tengo Es en rosa Y estos Pues es en En celeste Entonces bueno Es diferente a la que yo tengo Porque les digo La otra es rosa Entonces que padre Que ahora tengo dos Y pues son de diferentes colores Pero si Esto se supone Que son unos curuitos Y dice Neon Entonces este Pues está padre Entonces ese Y encontré este Vean Este es un pasaporte Tienes un Pasaporte Y no trae nada dentro Es nada más este Como un pasaporte Pues obviamente Pues Fake No es de verdad Pero pues está padrísimo Para Para mis muñecas Para que tengan su propio Pasaporte Mi Barbie Entonces este Porque cuando vaya de viaje Tiene su pasaporte Entonces bueno Encontré Y si me lo traje Y encontré Estos que de hecho De estos Si recordarán Ya tenía Ya tenía algunos Y encontré otros más Tenían unas Este muñecas Brass Pero no las compré Porque creo que ya las tengo Las que vi ahí Entonces me traje Nada más Encontré Estos accesorios Y bueno Estos si me los traje Y vienen siendo Este Así como maquillaje Vean Es como de este lado Trae como el espejo Y luego de este lado Trae el Como un compacto El espejo Y acá trae como que el maquillaje Es un compacto Súper chiquito Y bueno Pues otro más Estos son dos Y una brochita Para el maquillaje Así Ok Se va a maquillar La volvemos a maquillar a una Como la maquillar a una Ahí está Entonces ya la Barbie Puede maquillarse Se va a maquillar Miren que bonito Se me hizo padre Entonces sí Eso fue lo que encontré El día de hoy No encontré muchos accesorios Y así muchas cosas Pero lo poquito que encontré Pues creo yo Que está muy padre Pero más que nada Las muñecas Estoy súper contenta De haber encontrado Les digo Estas Muñecas Estos Estos Kelly Dolls Y Tommy Están bien bonitos La verdad Estoy fascinada con ellos Definitivamente En esta ocasión Obviamente La de Bob Esponja Y Patrick Son mis favoritos Porque hace mucho Que los quería Pero de lo demás Ellas me encantan A pesar de que son como Fakies Dicen Literal Son de Hong Kong O sea Son como que Como que Fakies Muñequitas Me encantaron Están preciosas Y les digo Me hubiera gustado Encontrar los Botellitas Donde iban Donde originalmente Venían Pero bueno Este Pues ya me doy Por satisfecha Por tan solo Haberlas encontrado Porque la verdad Es que es muy difícil Encontrarlas Ya que son De los 70 Imagínense cuántos años De eso Muchísimos Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos